Aunque ha habido importantes avances para limitar el consumo del tabaco en el mundo, poco se ha hecho para proteger de su publicidad a la población más joven. La adolescencia es una etapa crucial en la cual tú estás buscando modelos a quien parecerte. Tú estás buscando también cosas del ambiente que te manden mensajes importantes para tu formación en ese momento. Y uno de los mensajes es cuando tú tienes personas que tú admiras o que tú quieres parecerte a ellas y fuman, pues evidentemente tú vas a tratar también de fumar. Esta etapa de la vida del ser humano es una de las más vulnerables a caer en adicciones y por eso para muchas empresas es también una de las más lucrativas. La industria tabacalera tiene que reclutar al fumador antes de los 18 años porque eso se hace un fumador de por vida que es su mejor consumidor y como es un producto que mata a un tercio de sus consumidores, tiene que estar constantemente reclutando nuevos fumadores y esas campañas están dirigidas consistentemente a niños y a jóvenes. Esto coincide con un estudio publicado hace unos días en la revista Tobacco Control y elaborado por investigadores del Instituto para el Control Global del Tabaco de la Escuela de Salud Pública de John Hopkins Bloomberg y la campaña para niños libres de tabaco. Si niños se han expuesto a cigarrar advertising, hay una mayor probabilidad de que se van a try smoking. Y si se van a try smoking, hay una mayor probabilidad de que se van a ser lifetime smokers. El grupo analizó datos recopilados entre 2015 y 2021 en puntos de venta a una corta distancia de escuelas y parques infantiles en 42 países. En cada país donde hemos visto, en todos los 42 países, había cigarrar advertising y sales near schools. El tactics themselves fueron muy interesante. No solo los niños tienen que pasar a comprar al de los cigarrar advertising cuando se van a ir a la escuela. Aunque en todos los países encontraron publicidad cerca de entornos infantiles y juveniles, también hallaron algunas situaciones específicas en América Latina. En Latinoamérica, por ejemplo, some of the products that were being sold near schools are a clickable flavor capsule in cigarettes. So kids can press on them to break a small flavor capsule in a cigarette and it can be bubblegum flavor or candy flavor. And the posters for these products actually look like a little piece of candy in a cigarette. Las dos compañías tabacaleras que, según el artículo, hacen este tipo de publicidad son Philip Morris International y British American Tobacco. Así que Sidefnet América Latina las contactó para conocer su posición al respecto. Ambas respondieron mediante correo electrónico que sus productos son solo para adultos y que su marketing está dirigido a consumidores adultos y no a menores de edad. Para las organizaciones y activistas antitabaco, este planteamiento resulta poco convincente, ya que no hay una forma de que la publicidad que es dirigida a adultos no impacte también a niños y adolescentes, especialmente si la tienen cerca. De hecho, un estudio del 2020 elaborado por investigadores de la Universidad de Stanford reveló que Philip Morris usa artistas, músicos, influencers y celebridades para promover sus dispositivos de tabaco calentado, conocidos como ICOS. Además, reportó más de 200 eventos patrocinados por ICOS, como conciertos, exhibiciones de arte, festivales de moda, comida y vino, festivales de cine y eventos deportivos, a muchos de los cuales asisten niños y jóvenes. Además del impacto en los jóvenes, otra de las grandes batallas que se libran es hacer que la industria tabacalera se haga responsable de la contaminación que genera. Hay suficientes evidencias científicas que nos hablan de que el tabaco desde que nace como una plantita hasta que lo tiras en forma de una colilla a la basura, en todo ese ciclo de vida que tiene el tabaco hay un impacto negativo al ambiente. Un impacto negativo, por ejemplo, cuando se deforestan muchas selvas tropicales, muchos bosques para plantar tabaco. Un informe de la Organización Mundial de la Salud titulado Tobacco, Poisoning Our Planet, reveló que los productos del tabaco son el artículo más contaminante del planeta, que cada año la industria tabacalera le cuesta al mundo 600 millones de árboles, 200 mil hectáreas de tierra y 22 mil millones de toneladas de agua. Además, genera aproximadamente 4.5 billones de colillas que contaminan parques, suelos, ríos y ciudades. Y además es de los principales contaminantes de las playas. Los peces se comen las colillas, las tortugas se comen las colillas, las ballenas se comen las colillas y es una toxicidad tremenda. Se ha visto que, por ejemplo, una sola colilla puede contaminar hasta 10 litros de agua, imagínate, de agua de mar y hasta 50 de agua dulce. Al respecto, Philip Morris dijo a Zydebnet por correo electrónico que está trabajando para reducir su impacto en el medio ambiente y que tiene metas y estrategias para lograr cero emisiones, deforestación cero y una mejor gestión del agua. Muchas organizaciones civiles califican esto como una supuesta responsabilidad social de la industria tabacalera. Así que en el Día Mundial del Tabaco de este año, varias de ellas se unieron en un posicionamiento regional para exigir a los gobiernos latinoamericanos que actúen para que las compañías tabacaleras se hagan responsables de las consecuencias de un producto que no solamente daña la salud de las personas, sino también la del planeta. Estás dañando el ambiente para producir un producto que no tiene ninguna cualidad ni que trae nada a la vida. Al contrario, daña la vida, le quita calidad de vida al consumidor, lo mata prematuramente, no tiene ninguna cualidad y encima eso daña el ambiente también.